Hace tiempo les compartí una review del Castlevania Bloodlines, un gran juego para Sega Genesis, pero en esta ocasión les hago otro video más de un referente de esta franquicia llena de nostalgia para los que gozaron tener de una TurboGrafx o una PC Engine. Les hablo de Castlevania Rondo of Blood, un veterano que funciona como precuela para el aclamadísimo Symphony of the Night, así que quédate en el video para recordar este gran videojuego. Ah, pero espera, si te gustan los videos que hago te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho, eso me ayuda muchísimo a seguir con este tipo de contenido, así que pónganse cómodos y disfruten del video. Esta gran joya nació en PC Engine CD, o más bien conocida también como TurboGrafx. Aparecida en los estantes japoneses el 29 de octubre de 1993, el juego digno de Konami para ese entonces dejó a todos impresionados, más que nada cuando vio la luz en su lanzamiento, y me atrovo a decir que demostró ser uno de los mejores Castlevania hasta la fecha, haciéndole frente incluso al gran Super Castlevania IV de Super Nintendo, que fue lanzado en 1991. Y es que este Rondo of Blood sigue siendo un juego inédito tanto en América como en Europa, mencionando que su gran calidad jugable y apartado artístico le han hecho ser una de esas rarezas que cualquier coleccionista desearía tener en su estantería de juegos. De hecho, su versión europea titulada Vampire Kids de Super Nintendo, heredó muchísimos elementos tanto jugables estéticos hasta de la historia, pero tristemente no alcanzó el estatus histórico de Rondo of Blood, debido a un peor diseño de niveles, la censura y demás cambios forzados por parte de Konami. ¡Qué lástima! El juego empieza con una increíble intro en video, que nos deja los pelos de punta. Este nos traslada hasta 1792 cuando Drácula, el clásico villano de la serie, ha sido revivido una vez más. Así que manejamos a Richard Belmont, descendiente de Simon, a quien desafortunadamente Drácula le ha raptado a sus seres queridos. Pero ojo, que algunos de los cuales incluso podremos rescatar en nuestra aventura, haciendo así que este juego resulte en una experiencia bastante genial, ya que también podremos controlar a dichos personajes para completar el juego, pasando por niveles secretos, usando nuevos poderes y habilidades. Drácula, el frío de la febrera, el señor del barrio de la febrera, se convirtió en la historia. Drácula, el frío de la febrera, el señor del barrio de la febrera, se convirtió en la historia. En muchos sentidos, estamos ante el diseño de un juego tradicional de la saga Castlevania, cuando estos se enfocaban más en ser juegos de acción y plataformas, no tanto como un juego a lo metroid, ya que este round of blood cuenta con enemigos estratégicamente bien colocados, con obstáculos mortales y saltos que debemos interceptar de la forma más cuidadosa. Por esta razón, este juego se siente fresco hasta la fecha, ya que también se mantienen las sub-armas, que nos permiten dar un golpe de gracia a los enemigos. Por cierto, estas armas secundarias que encontraremos repartidas por el escenario, claramente a su vez nos sirven para atacar a los enemigos desde una posición más alejada. Sin embargo, deberemos elegir cual llevar, ya que como es costumbre, solo podremos tener una a la vez. Uniendo estos y muchos más elementos del juego, al final tenemos un Castlevania muy bueno, que ha envejecido de la mejor forma, gracias a su buen diseño de escenarios, la dificultad elevada e increíble ambientación, que destaca también por unas voces, efectos de sonido y música impresionante. Otro de los aspectos más llamativos de este Ronda Flood es que el juego presenta varios guiños a sus predecesores, y eso es algo que siempre nos ha gustado, más si somos seguidores de la saga. En efecto, esto lo notaremos en cada uno de los niveles a los que nos vayamos adentrando, lo que hace una delicia y un cóctel de nostalgia para los que ya tenemos tiempo jugando a esta franquicia. Además, algo que también me encanta de este Castlevania es que al jugar podrás afrontar la aventura de la manera que tú quieras, ya sea yendo siempre hacia adelante y luchando contra todos los enemigos, o también puedes detenerte en los escenarios, explorar y encontrar rutas alternativas, que además de potenciar la rejugabilidad, suponen un reto adicional, pues su dificultad suele ser mayor en ciertos escenarios. Por otro lado, si comparamos este juego con la cuarta entrega de la saga, puedo decirles que en Ronda Flood se mantienen ciertas diferencias, más que nada con el tema del látigo, ya que no tendremos esa opción de rotarlo como en el increíble Castlevania 4, pero sin embargo se compensa por sus demás apartados, como en cada uno de sus rincones que estarán siempre llenos de un buen reto a superar, y bestiales jefes esperando al final. Así que en lo que avanzamos por los diferentes caminos para así llegar a estos bosses, una vez que los enfrentemos nos daremos cuenta que suelen ser combates muy interesantes y bestiales, también muy desafiantes, ya que muchos de ellos nos harán sudar la gota gorda, además que curiosamente, algunos de estos bosses son una clara referencia a los clásicos de terror, llevados de la mano por el director Toru Hakihara, así que no te sorprenda que te encuentres similitudes y diseños de estos mismos basados en Frankenstein, en el hombre lobo y la mismísima muerte. Como ven, Castlevania Ronda of Blood cuenta con muchas ventajas jugables, destacando las armas secundarias, que incluyen las clásicas hachas, dagas, las cruces y agua bendita. Igualmente, a pesar de los retos que supone terminar cada nivel, Ronda of Blood cuenta con un interesante contenido desbloqueable, como lo son los distintos finales que hacen que el juego sea muy rejugable, y encima la posibilidad de desbloquear a personajes adicionales. Y que mencionar de su excelente trabajo artístico, ya que los escenarios cuentan con todo tipo de detalles y colores, generando una ambientación muy buena, mientras apreciamos cada rincón de cada nivel que está trabajado y cuidado al más mínimo detalle, justo como debe ser en esta franquicia, obviamente. También destacando la cantidad y variedad de enemigos, que por cierto nos toparemos y que no deja de sorprender en cada lugar, teniendo en cuenta las limitaciones de la consola, por supuesto, ya que como sabrán, la PC Engine o TurboGraf es una consola de 8 bits con un procesador gráfico de 16 bits. ¡Voy a la casa de 16 bits! ¡Gracias! ¡Ya! Bienvenido a la ciudad sin un lado. Van a seguir adelante. ¡Es hora de acabar este desbloquear de justicia de espeso de 100 años! ¿Me? ¡Sí! ¡Voy a matar a él mismo! ¡No, no te! ¡Eso es muy peligroso! Pero este es mi destino. Además, su cabeza es llamada a mi. ¡El camino a aquí es seguro. ¡Ahora ir a seguir! ¡Richter! ¡Parte! ¡Richter! Como todo buen Castlevania, a este no le pudo faltar una banda sonora que caracteriza cada escenario, y no sé si las colocaré aquí a profundidad por temas de copyright, pero como es común desde entregas clásicas, en Ronda of Blood este aspecto también sobresale, y hace gala a lo que un digno Castlevania puede ofrecernos a nivel sonoro, gracias a sus compositores Akira Soji, Keizo Nakamura y Tomoko Sano, sus melodías son dignas de mención, y eso se nota desde que iniciamos el juego, de hecho no puedo dejar de recordar los soundtracks más destacables, como lo son Vampire Killer, Bloodlines o mi preferida Bloody Tears, así que por estos detalles tan buenos, sé que en la música, este Castlevania no te decepcionará tampoco. Castlevania Ronda of Blood es uno de esos juegos imperdibles para los aficionados de esta franquicia tan querida, un género clásico y un juego que hace que todas sus virtudes luzcan magistralmente bien ejecutadas al jugar, sí, es exigente, y difícil sobre todo, pero recompensa con sus horas de diversión, y se presenta como una oportunidad fantástica para disfrutar y recordar uno de los momentos cumbres de la saga Castlevania, siendo un juego muy recomendable en todo sentido, por cierto me cuesta encontrarle algún pero, que seguramente recae en su elevada dificultad, sin embargo, se destaca el trabajo artístico, la increíble banda sonora, y el desafío de cada uno de sus niveles plagados de criaturas terroríficas, que siguen siendo recordadas hoy en día, por eso sin duda, este Castlevania Ronda of Blood, es considerado una joya que nadie debería perderse. Y bien amigos, ya llegamos al final de este video, espero les haya gustado esta mini reseña, entonces dime, ¿te tocó jugar a esta belleza y tienes algún dato extra o curiosidad que te gustaría agregar? Házmelo saber en la caja de comentarios, y decíte también que si te gusta el contenido que hago, sería genial que me apoyaras con una suscripción si es que aún no lo has hecho. También, como siempre les digo, están invitados a unirse a mis redes sociales, así como al Discord, donde estamos formando una comunidad muy bonita y genial de jugadores retro y pixel art, también te recuerdo que estoy jugando en vivo por Twitch y Youtube cada semana, todas las redes sociales las encuentras en el banner de mi canal o en la descripción de este video. Sin más, los saluda Pixel y nos vemos hasta la próxima. Y No, 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 no.